Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, nuestros amables visitantes del canal YouTube Otoniel Zapata u OZ Producciones. Gracias por estar aquí, por suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. También le invitamos para que descarguen la aplicación, nuestra app de la Superior Estéreo, directamente desde la Play Store a su teléfono y disfrutar de 24 horas de excelente programación. Nos encontramos con un cantante de música popular antioqueño, él es Arley Correa, a quien saludamos de manera muy especial a través de nuestro canal OZ Producciones. ¿Qué tal Arley? Un abrazo y bienvenido. Claro que sí Otoniel, muchas gracias, un saludito especial a toda audiencia de lasuperiorestéreo.com. Gracias por su invitación, gracias por recibirnos, por abrirnos sus puertas y por permitir llegar hasta esta emisora. Con todo gusto Arley, ¿ya cuánto tiempo en la música? En mi carrera profesional voy a cumplir seis añitos nomás. Estamos muy nuevos en esta carrera. Comencé mirando, tocando instrumentos y me metí en el cuento. Y así, fui entrando, entrando y estudié en el Sena, música, vocalización, instrumentos. En el Sena se estudia toda esa parte, música y se estudia todo general. No un solo género ni nada, es música. ¡Qué bueno! Pero usted sale desde allí, desde su tierra natal en el departamento antioqueño. ¿Y cómo se vincula precisamente al Sena para volverse un profesional de la música? De Chigorodó, Antioquia. Nació en Apartado, Antioquia, zona de Lurabá, eje bananero. Esa bella esquina América que tiene Colombia. ¿Sale de allí a qué edad y hacia dónde se dirige? A ver, yo llego a Bogotá hace aproximadamente unos nueve años, doce años, vamos para doce años ya aquí en Bogotá. Y allá, cuando comencé con la música, pues, hay muchas anécdotas que a veces artistas me sacaban el cuerpo. En pocas palabras, me sacaban el cuerpo cuando yo llegaba, como habían otros que me daban la mano, me apoyaban, cántese una canción y yo lo hacía con mucho cariño. Y hoy en día, esas personas que me aislaban un poco, pues, hoy llegan a mí, me buscan, me piden consejos. Y yo le dije, pero, yo he aprendido muchas cosas de ustedes, entonces, pero seguiremos aprendiendo más. ¿Entre esas cosas que aprendió, aprendió a no aislar a un colega de su lado? Total, al contrario. Cuando un colega, incluso en Bogotá, un colega me quiso aislar, pero yo no me dejé y seguí adelante. Tampoco lo miraba por encima, ni lo dejé de hablar, sino al contrario, le brindé mi cariño, le brindé mi apoyo. Y hoy en día, también pasó lo mismo con aquellos artistas en una época cuando estaba entrando a mi carrera musical, estar a mi lado también. ¿Llega a Bogotá con la idea de estudiar canto o alguien lo indujo y le dijo, bueno, estudia, mijo, que para seguir esta carrera hay que estudiarla? Sí, totalmente, totalmente. Llegué a Bogotá, no conocía a nadie, era a nadie, y me metí en el cuento de la música acá, y me encontré un señor, incluso profesor del SENA, y me dijo, Arley, ¿le gustaría estudiar música? Yo le dije, sí, claro que sí, me gustaría aprender más cosas, lo que he tenido he sido observando y practicándolo solo. Y aquí cerquita, aquí estamos en la primera, aquí en la segunda, ahí venía a recibir clases en la Asunción del SENA. Antes de usted estudiar música, y ya cuando logra sus estudios profesionales, ¿se da cuenta del cambio que produjo en su voz? Totalmente, totalmente. Es decir, que definitivamente se da cuenta de que usted estaba errado y estaba considerando que lo estaba haciendo perfectamente. Sí, tenía algunas falencias, y este estudio, este conocimiento, me ayudó mucho a crecer más mi carrera. Y guarda aquellas canciones que grabó antes de estudiar música, y ahora ya la siente totalmente diferente. Totalmente. Cuando no quería grabar mi primera canción a la carrera, sino que quería mejorar un poco, analizar, porque yo quería que si usted escucha mi canción en la emisora o en un CD, debe escucharse a sí mismo en vivo y en directo. Y así han sido mis canciones. Cuando usted la escucha sonando en el CD y me escucha a mí en vivo, diga, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo oírlo. No es que allá me afinaron la hoja en el estudio y aquí estoy desafinado o aquí estoy con otro tono. No, nada, es el que está en la grabación, es la misma que manejamos en vivo. Muy bien, Arley Correa, ¿qué nos va a regalar a esta hora para todos nuestros amigos del canal OZ Producciones y de La Superior Estéreo? Claro que sí, esto es una canción de mi autoría, se llama Así me mate el guayabo. Por amor sufre mi vida, por amor estoy llorando, solo el licor me acompaña y por eso estoy tomando. Cantinero sirva más trago, que así la voy olvidando, es que dentro de mi pecho un vacío me está matando. Es Arley Correa que está con nosotros a través del canal OZ Producciones. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la camarita para futuras novedades. Ya regresamos con este cantante nuestro, cantante colombiano Arley Correa. La música latina en su máximo nivel en una emisora, la Superior Estéreo, perfecta para ti.